Que se cuiden técnico de su maldad, que la única lado en paz, en paz, en paz, fuera siempre es la balancora, libertad, libertad, libertad. Adoro a Guayaquil y al Ecuador, oiga, con sinceridad. No tengo que dar muleta, con sinceridad. Los adoro. Dios los bendiga una vez más. Oiga, y sigo con mi programa a ver si a ustedes les gustan las próximas canciones que les voy a cantar. Escuchen esta de Don Pedro Flores del año 1956. Yo le he visto en lindan, parece muy bien lindan. ¡Gracias! 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 Vengo con mucho pingo, si querés salvo, eh. Vengo a rebarra, vengo a rebarra, vengo a rebarra. Vengo con mucho pingo para gozar la vara. Vengo con mucho pingo para gozar la vara. Vengo con mucho pingo, si querés salvo, eh. Vengo con mucho pingo, si querés salvo, eh. Vengo con mucho pingo para gozar la vara. Vengo con mucho pingo para gozar la vara. Así se me venda venda, así se goza mi hermano. Yo quiero cuando me muera, traer mi traquito, eh, eh. El trago, el trago. Cuando se acabe el filete, le voy a tomar más, tan salvo. De marra en barra, de trago en trago. Y al que me diga borracho, lo mando pan. De marra en barra, de trago en trago. De marra en barra, de trago en trago. ¡Vengo con mucho pingo para gozar la vara. No hay nada. De marra en barra, de trago en trago. ¡Vamos! Así se me inventa la venta, así se goza mi hermano De parra en parra, de trago en trago Yo quiero cuando me muera, que no es la botella De parra en parra, de trago en trago Cuando se acabe el pilete, me meto menos, a lo que sea, no hay problema De parra en parra, de trago en trago Siempre inventa la venta, borracho, lo mando pa' ya De parra en parra, de trago en trago De parra en parra, de trago en trago De parra en parra, de trago en trago ¡Venga! ¡Alegría! En la vida también hay tristeza Hay recuerdos que matan, como dicen la gente, oiga. Este recuerdo que lo voy a hacer a ustedes, es un recuerdo, vaya, muy triste, muy fuerte, pero que hay que hacerlo para nosotros poner nuestras vidas en orden de aquí a ese momento. En el año 1942, yo fui elegido por la Armada de Estados Unidos para que fuera a defender su patria. Yo soy puertorriqueño, yo soy puertorriqueño, pero nosotros tenemos, como se puede decir, vaya, tenemos que ser americanos de apepe, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que ir a pelear la guerra que ellos hacen allá, porque somos americanos también. Digo, yo soy puertorriqueño, primero y después americano, ¿no? Naturalmente. Esta canción, la que vive un señor que está allá arriba, en el cielo, y estoy seguro que está escuchando, cuando yo les canto a ustedes su canción, una canción que despidió a millares de hombres para ir a la guerra, y muchos que no volvieron. ¡Patricia! 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 Y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de enviando un gran. Ven, 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 por Dios, que nunca lloré. Que recuerde por siempre mis amores que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me van a bailar pa' irme contentar. Que teco tan solita, mi papá. Mi pobre madrecita que es tan vieja, quien en mi ausencia la recordará. ¿Quién me hará un favor sin necesitar? ¿Quién la socorrerá sin se enfermará? ¿Quién me hará de mí? Siempre preguntará. Por este hijo que nunca quizás volverá. ¿Quién me despedirá de mí? ¿Quién me despedirá si ella se muere? ¿Quién pondrá la flor en ese sepultón? ¿Quién se conflorirá de mi amor comprar? Sí, y yo vuelvo y no encuentro a mi mamá. No, 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 no. Daniel Santos, ídolo de multitudes, aclamado siempre en Guayaquil, a la cuenta en 1989, se despidió de su público ecuatoriano. Por eso, lo reencontramos en su última presentación en Guayaquil, 1989, Coliseo Cerrado. Hay muchas cosas que pasan de moda. Las minifaldas pasan de moda, las maxifaldas también, lo exuberante y lo sobrio también pasa de moda. Pero la figura que viene no necesita presentación. Definitivamente, no necesita presentación el maestro Daniel Santos para cerrar esta noche de show. Mil gracias. Mil gracias, damas y caballeros. Son las 11, menos 20, ahora dice dormir ahorita, y yo estoy aquí ready para la pelea. ¡Venga! ¡Venga el año 1937! Don Pedro Flores escribió una bella canción que esta noche yo quiero empezar cantándoles a ustedes porque es una de muchas canciones que Don Pedro Flores de Puerto Rico escribió esta canción. Aquí está. ¡Venga el año 1937! ¡Venga el año 1937! ¡Gracias! Si lo haces por traición o por despencho Ven donde a mí, dime qué sé yo Que yo tengo y si tienen la razón Yo quisiera en sangre, ¿por qué te he hecho? Yo quisiera en sangre, ¿por qué razón oyes de mí? Dime por qué, ¿por qué no tienes tu lecho? Dime por qué, ¿por qué no tienes tu lecho? Si te ofendí, ¿de qué te he hecho? Ven, ven por qué, ¿por qué yo te ofendí? Ven, ven por qué, si lo haces por traición o por despencho Ven donde a mí, dime qué sé yo Que yo tengo y si tienes la razón Yo quisiera saber de don Pedro Flores del año 1937 Oiga, y de la República de Haití del año 1950 Una bomba haitiana que yo traje en aquel mismo año El año 50, me acompañaba ese día la negra Celia Cruz Y ella también se trajo algo allá de Haití Yo traje esto a ver cómo les gusta a ustedes esta bomba haitiana del año 1950 El año 50 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 ¡Gracias! Música 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 De la República de Chile Música Música Que quiere decir? Yo no sé lo que quiere decir eso Oiga, bien el año ¿Qué pasa, mijo? En nombre del pueblo De Palaballo De Manaví De Bayas De Melojas De Milagro y de Chuburgo Te entregamos estos mil de revistas En nombre del pueblo, ñaño Ok, mijo, gracias Gracias, yo sabía Encantado, cómonos, mijo, cómonos Con mucho gusto Bueno, todos los días sale uno, no importa En el año 1939 Don Pedro Flores volvió Escribió una canción bella Y aquí está para ustedes En el año 1989 Esperanza inútil ¡Gracias! 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 Esperanza inútil de Don Pedro Flores En el año 1939 En el año 1939 ¡Ja! ¡ REALLY! En el año 1940 Más o menos, más o menos Don Pedro escribió otra canción Esta canción que dedicó a todas las parejas del mundo Para que no pelearan más nunca en la vida Una canción que quiero recordarle a ustedes en este año, desde el año 1940. Si es que te falta en luz, perdón, cariñito amado, ángel, 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 ángel. Ángel, 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 ángel Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que mereces la letra de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma, mis años, con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansío, que es todo lo que ansío. Me pongo en el corazón. Perdón, 1940 de Don Pedro fue lo que pasó, amigo. Oiga, que en el año 1956, en el año 56, volvió Don Pedro. Y escribió una bella canción. Una bella canción que ha hecho época en todo Latinoamérica. Aquí tienen ustedes esta canción de Don Pedro Flores, del año 1956. 56. 5. ¡Gracias! 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 de Algasia, quizás un día se acuerde de mí, linda. Linda del año 1956 y oiga del año 1948, de la Sonora Matancera, Don Pablo Cairo y una huarachita que está de moda todavía. Una vez más, nos fuimos. Vivo. Vivo. Vengo con mucho bimbo, si querés ser amor, eh. Vengo a rebarra, si te vas a go. Vengo a rebarra, si te vas a go. Vengo con mucho bimbo, para gozar la mano. Vengo con mucho bimbo, para gozar la mano. Vengo con mucho bimbo, si querés ser amor, eh. Vengo con mucho bimbo, si querés ser amor, eh. Vengo con mucho bimbo, para gozar la mano. Vivo como yo vivo para gozar la mano Así se vive la vida, así se goza mi hermano De trago en trago Yo quiero cuando me fueran Tener la botella en paz De trago en trago Yo quiero cuando me fueran De barra en barra De trago en trago Cuando se acaba el tilete Me meto mal a la sangre De barra en barra De trago en trago Y al que me diga borracho Lo mando pa' De barra en barra De trago en trago De barra en car De trago en trago De trago en trago ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Comenzamos este año 1974 en Canal 11 de TVP en Puerto Rico y Canal 41 en Nueva York. Continuamos en Canal 23 en Miami Y en fin, la cadena en los Estados Unidos Presentando a Daniel Santos A cerrar en 1974 Tenemos el alto honor de volver a presentarlo Él prefiere siempre el show Goya para estar saludando A su público que es enorme No solamente en Puerto Rico y los Estados Unidos Sino en toda América Máximo ahora que ha grabado otro éxito que es el pollo, ¿verdad? Sí, señor Muy bien, queremos tu saludo entonces ¿Cuándo va el pollo ahora? No, no, más adelante me encanta el pollo Pero vas a cantar el pollo, ¿verdad? Bueno, seguro Ah, muy bien A Dios, muchacho Si falta eso, faltan el lechón y todas esas cosas Claro que sí Muy bien ¿Y qué es lo que te pasa? Yo quiero que le hagas un saludo si me haces el favor A nuestro público televidente Deseándole felicidades para el... ¿En inglés o en español? Eso ¿En inglés? Bueno, tú estás cantando en inglés y en español también Oh, sí, ahora estoy en la nueva... ¿Cómo es esa modalidad? Una nueva onda ahora Ah, ah, ah No, después de 39 tú sabes que uno tiene que cambiar, ¿no? Sí, sí, sí ¿33 tiene ya? 39, ¿no? Ah, 39 Ah, 39 Hay que buscarle algo nuevo, ¿no? Claro que sí, sí A toda la vida, o sea, la vida se llama variedad Y en la variedad está la salsa de la vida Ah, sí, muy bien No sabes eso, ¿verdad? No, no, sí, sí Yo soy muy jovencito todavía, pero también No, no, jovencito A mí me dijeron que tú eras oficial en el ejército de Bolívar ¿No? Sí, ¿eh? Muchas gracias, un poquito exagerado, ¿no? No, Bolívar este no es aquel, no, no General Bolívar este de aquí de Chile, el nuevo Ah, el nuevo No, no, no No, 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 no te vete a él No, no, no me vete a él 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 Entonces, ¿qué, siguen cantando? Sí, si me haces el favor Este, creo que seguir hablando no es necesario Simplemente seguir aplaudiéndolo Es la más grande figura de la canción de Puerto Rico El más querido Y aquí está cantando otra linda canción Muchas gracias, hermano Tengo una canción que en el año 1900 Bueno, como dije antes, yo tengo 39 años de edad Esto fue, uy, a rayos de preocuparse desde mucho tiempo Pero una canción de los enamorados de entonces La canción de los enamorados de entonces Que hoy en día son los abuelitos Bueno, esta canción Yo sé que lo que está Yo veo uno calvo, dos calvos Y uno que está sentado por allá Que le preocupa Que recuerdan la canción Porque son de ese tiempo Entonces, cuando yo cante esta canción Tú verás que ellos le van a echar la mano a la vieja así Le echan la mano a la vieja Y entonces Vamos a cantar la canción de nosotros Daniel Santos Perdón ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Y como siempre llega una etapa de un cantante que cae, no sé por qué, pero cae. Y yo caí. En ese tiempo yo llegué a pensar que nadie me quería, que ya nadie quería saber de mí, de Daniel Santos. Y yo una vez, de ese tiempo, pensé en el suicidio. Y yo cogí una guagua, un bus, hacia Cárdenas, Cuba. Allá hay una playa muy grande, muy bonita, se llama Varadero. Y dije, bueno, si me voy a suicidar, me voy a suicidar bonito, ¿eh? Una playa bien bonita. Y seguí caminando para allá, fui allá, y cuando llegué a Cárdenas, digo a un cantinero, cantinero, deme un traguito, que quiero llegar hasta la playa. Pero antes de eso, quiero darme uno, dos o tres palitos. Pan, pan, me sirvió uno. Pan, me sirvió el segundo. Y el tercero. Y entonces, cuando me tomé el tercero, sigo para la playa a pie. Me voy a la playa. Y cuando voy, llego a la playa, era arena blanca, allá en Varadero. Y voy caminando por la arena blanca, la arena blanca, y camino, y camino, y llega el agua, la orilla. Llego a la orilla y sigo caminando para adentro. Porque esta era una playa que era de mayor o menor, o menor a mayor, como usted quiera ponerlo. Y llegamos así, y llego, y ya el agua me llegaba hasta aquí. Y yo caminando dentro del agua para suicidarme. Pero cuando llegué así, que me tocó el agua así, los labios, digo yo, Anacobero, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás loco, deja eso, muchacho, que va, noten, mira. Y hago así, pan, y me voy para atrás otra vez. Y no me sucede nada, naturalmente, porque yo soy muy cobarde. Y sigo para allá, rara, 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 para la barra otra vez, deme un traguito. Me dice, pero tú estás aquí, deme un traguito, rame, un traguito. Monto en la guagua, voy otra vez para la Habana. Allí en la Habana me encuentro con, en una barra también, se llama, se llama el Pairé. Digo, dame un traguito, mulato, rame, dame un traguito, dame un papel. Papel, papel pa' qué, chico, préstame un papel, préstame un lápiz, voy a escribir una cosita. Rame, me trae papel, lápiz, y me doy un traguito, y empecé a escribir, 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 y esto fue lo que yo pude escribir. Oh, las cosas de la verdad, y solo los que aparecen. Oh, las cosas de la verdad, mi fe ya está perdida, su trato lo puedo vencer. Buscaré alivio con la muerte, cegaré, me brindan de alguna vez. Ya la suerte, me ha olvidado, ya no me quie, y por eso, y por eso, yo me invado. Buscaré alivio con la muerte, cegaré, me brindan de alguna vez. Buscaré alivio con la muerte, cegaré, me brindan de alguna vez. Buscaré alivio con la muerte, cegaré, me brindan de alguna vez. Buscaré alivio con la muerte, cegaré, me brindan de alguna vez. Buscaré alivio con la muerte, cegaré, me brindan de alguna vez. Buscaré alivio con la muerte, cegaré, me brindan de alguna vez. Buscaré alivio con la muerte, cegaré, me brindan de alguna vez. Buscaré alivio con la muerte, cegaré, me brindan de alguna vez. Buscaré alivio con la muerte, cegaré, me brindan de alguna vez. Buscaré alivio con la muerte, cegaré, me brindan de alguna vez. Gracias. Gracias.